Poquitito de amor Julio Méndez Alemán nació el 29 de noviembre de 1933 en Morelia, Michoacán. Fue pionero de la televisión mexicana al participar en la primera telenovela llamada Senda Prohibida. En esa época conoció a Esperanza de la Paz, Gótes Martínez, goru, el único y gran amor del actor con quien permaneció casado hasta el final de sus días. En 1970, durante el rodaje de la cinta, el ídolo, al regresar a su casa por un vestuario que había olvidado, vio que su esposa estaba siendo amenazada por dos ladrones, por lo que, sin pensarlo, le disparó a uno de ellos, quien falleció. Al llegar la policía, Alemán se entregó a la justicia, pero logró evitar la cárcel, ya que se comprobó que actuó en legítima defensa. La mayor satisfacción es la de, como hombre, haberme realizado. Encontré a la mujer.